Hoy estamos con Pepe Navarro, está en su tercera participación aquí en la sección de los especialistas temas de emprendedurismo social. El propio Pepe Navarro pues es un emprendedor, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco agripado te comentaba por este frío, pero bueno, aquí andamos. Dicen que no hay que salir a hacer ejercicio. No hay que salir a hacer ejercicio. Hay bajas temperaturas. Hay bajas temperaturas y menos sin una chamarra o algo que te cubra. Así es, los peligros del aire libre. Así es. ¿Cómo estás? ¿De qué nos hablas el día de hoy, Pepe? Pues hoy fíjate que quería tocar un tema muy importante que es lo de jóvenes emprendedores, ¿no? Ver la parte de los chavos que estamos haciendo. Bueno, yo no estoy tan chavo como algunos. No, cómo no. Qué barbaridad. Bueno, me siento joven, pero bueno, ya, ya, ya. Hay emprendedores más jóvenes. Sí, hay emprendedores, hay chavos. En toda esta etapa me ha tocado conocer chavos que ya tienen una idea muy clara del emprendimiento desde los 18, 20 años, ¿no? O sea, ya están haciendo, tienen esa inquietud. Hace poco conocí a un chavo que estaba empezando su carrera, entonces empezó a hacer su emprendimiento de una cerveza artesanal. Y dijo, yo estaba preocupado por ver qué iba a pasar conmigo después terminando la carrera. Entonces, pues dijo, voy a hacer un emprendimiento donde le dé trabajo a gente de escasos recursos y yo pueda hacer cerveza artesanal. ¿Tenía los conocimientos? Tenía los conocimientos. No tenía los conocimientos, él los buscó. Se puso a investigar. Se puso a investigar. Ahí es una serie de pasos que tuvo que realizar. Fue a Estados Unidos, regresó y empezó a poner su empresa aquí en El Bajío. Pero no tenía absolutamente ningún conocimiento. Entonces, su carrera no tiene nada que ver con la empresa que él hizo. Y le está yendo bien. Y le está yendo bien. Sí, como todo, me dice. El primer año sí fue mucho, así como que de estira y afloja, como todo, en toda empresa. Dice, pero ya de una u otra forma ya me he ido estableciendo. Que ahí en el blog de la red de emprendedores, ahí pueden conocer su historia más a fondo de esta persona. Un día lo invitas. Un día lo invito, claro, claro. A ver, entonces, jóvenes emprendedores, ¿todo mundo puede tener una vocación, un sesgo hacia el emprendimiento? Se da más eso. Antes la gente pensaba, yo estudio y luego busco empleo, ¿no? Así es. ¿Está cambiando este paradigma? Sí, está cambiando. Yo creo que el paradigma, la forma de pensar de los chavos ya están un poco más preocupados sobre lo que pasa en su entorno y cómo solucionarlo, ¿no? Era lo que yo mencioné en el artículo. O sea, no estamos esperando ya esta generación de emprendedores o generación millennial que le llaman para decir, alguien nos va a solucionar nuestras carencias. Si no, estamos buscando la forma de solucionarlas por nosotros mismos. Y los chavos de ahora ya están buscando todas esas herramientas, están buscando cómo obtener más conocimientos, aparte no nada más el de su carrera. Si yo estoy estudiando ingeniería industrial, pues yo puedo aprender programación. O si yo estoy estudiando programación, yo puedo aprender contabilidad o un idioma japonés. Ahorita que está tan en boga la colonia aquí de japoneses en el estado. Entonces, eso es lo que traen en sí, ¿no? Los jóvenes. O sea, querer aprender más. Y ahorita con el uso de la tecnología, pues bueno, se te facilita tener a la mano esas herramientas, ¿no? Para lograr emprender tu idea. Eso es lo importante. Eso es lo que hablamos en el artículo. ¿Y qué les ofrecen organizaciones como la tuya a los jóvenes emprendedores? Pues normalmente organizaciones como la de nosotros, que es una red, todo lo que es vinculación. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos. Digamos, yo hablaba ayer con un emprendedor que está haciendo un emprendimiento de lentes, de madera. Entonces, me decía, es que nadie nos dice cómo emprender. Y realmente no, no hay un consejo que te digan, oye, es que te vas a topar con esto y con esto. Sino que siempre hay personas que pueden citar un consejo, pero pues mejor contrátame como coaching y a ver qué sale, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un acercamiento entre gente que realmente está en el mercado, está emprendiendo cosas, está haciendo cosas, y de una u otra forma, pues estar platicando con ellos, convivir con ellos, tener reuniones con ellos, te hace que tengan más ideas, te hace más fácil el camino. Eso es lo que nosotros ofrecemos, esa vinculación con más gente que está realmente haciendo las cosas. ¿Y la gente se acerca naturalmente con ustedes? ¿Hay esta tendencia ya o no saben por dónde? Y más bien ustedes tienen que salir a buscarlos y a pescarlos. Ahorita hay dos cosas. Sí hay gente, digamos, que se va acercado, en lo personal se ha acercado bastante gente conmigo a preguntarme, bueno, no soy el que todo lo sé, ¿verdad? Yo creo que nunca terminamos de aprender, pero sí se ha acercado bastante gente, pero hay otra gente que no se ha acercado por desconocimiento, ¿no? Hablaba ayer también con otra persona, el que no sabía que existían espacios donde emprendedores se reunían, se juntaban, platicaban sus ideas, y me dijo, oye, está muy padre, pues invítame a los eventos, ¿no? Entonces, yo pienso que es también más de desconocimiento. Y ahorita estamos en la parte de que tenemos que buscar a la gente que realmente le interese. ¿Las universidades no están orientando a los jóvenes hacia emprender? Este, digamos que aún no como tal, sí les dan, digamos, clases de emprendimiento, de innovación, pero todavía no están en boga las universidades. O sea, todavía no hay esa, todavía no se tiene esa cultura, ¿no? Porque yo siento que no nada más es de una clase, ser emprendedor o querer ser innovador, sino es una cultura como tal. Es ya tener una forma de, una idea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a emprender y esta es mi idea a corto, a mediano y a largo plazo. No están todavía tan acercados a los jóvenes. Ahora, en todas las carreras, en todas las profesiones, en todas las inclinaciones, se puede pensar en el sesgo del emprendimiento. En todas. No está vetado a nadie, digamos, un psicólogo, un abogado, que diga, no, bueno, pues yo cómo voy a poner un empresario. No, en cierto, nuestra iniciativa que creamos, este fue, que se llama Red Emprendedores. Iniciamos con Guanajuato. Entonces, la idea es juntar a todo tipo de emprendedores. O sea, no sesgarlo a cierto tipo de emprendimiento, sino todo tipo. O sea, desde cultural hasta medio ambiente, tecnológico, maker, que hablamos de hace tiempo. Todo, digamos que toda carrera puede ser tu emprendimiento. Hasta un emprendimiento tradicional, ¿no? Que era poner tu consultorio. O sea, ya estás generando una iniciativa por parte tuya. Entonces, ninguna carrera es limitante. Así como que, oye, tengo que saber de tecnología como que para emprender, ¿no? Si tú tienes la idea y te juntas con más gente, que es los lugares que nosotros ponemos a la, digamos, acercamos a la ciudadanía, puedes emprender sin ningún problema. Bueno, y hay que invitar a la gente que se acerque a ustedes, a la Red Emprendedores. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Lo podemos encontrar ahí en el grupo de Facebook que se llama Red Emprendedores Guanajuato. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos una página, es un blog, directamente lo tenemos ahí en el grupo. Y una página de Facebook que se llama Red Emprende. Y nosotros estamos publicando constantemente información de los emprendimientos en el estado de Guanajuato y en México. Para que ahí nos puedan contactar. Y si alguien que no es joven también quiere unos consejos, ¿también lo recibe? Pues también, no, no, no hay discriminación. De ningún tipo, de ningún tipo, cualquier persona puede acceder al espacio, a este tipo de lugares y este tipo de conocimientos. Por ejemplo, han explorado que las nuevas dinámicas que se generan en Guanajuato por el cambio de vocación industrial, etc. ¿Están abriendo oportunidades de muchas cosas nuevas o diferentes? Yo pienso que sí, se están abriendo oportunidades, pero no se han atacado como tal todavía a uno. La parte, tenemos aquí un clúster automotriz muy grande, pues puede ser el más grande de México, de Latinoamérica. Y yo creo que no nos hemos sabido acercar todavía a esos canales. O no hemos encontrado los canales para acercarnos a esas empresas. Porque pueden traer mucha innovación de diferentes partes del mundo, pero aquí en México también la hay. Y no se ha dado ese clic, yo siento que no se ha dado ese clic de la tecnología, perdón, de toda la tecnología que tenemos aquí en el Estado, con la parte de esas empresas, de este clúster automotriz. Que sería padre, ¿no?, que nos pudiéramos acercar ahí con ellos. ¿De parte de las empresas hay apertura? Sí, yo creo que de parte de las empresas hay apertura. ¿Tienen contacto ustedes con ellos? No, no hemos tenido hasta el momento contacto con ellos. Ahorita, pues está creando también la Secretaría de Innovación, no sé si sepa aquí en el Estado. Entonces, pues estamos esperando ver quién queda como titular para poder acercarnos. El doctor Arturo Lara. Ah, bueno, ya lo tenemos entonces. Ya lo dijo el gobernador, digo, no es nada extraoficial. Ok, pues ya, yo creo que la idea es a buscarnos con ese tipo de puertas, irlas a tocar, pues para presentar los proyectos, ¿no? Todo lo que está haciendo aquí en el Estado, para que más jóvenes y no limitantes, sino que pues queremos que más gente que tenga impulso, que viene atrás de nosotros, pues para continuar con todo esto. Próximas actividades de la red. Próximas actividades, este, tenemos el día 6 de febrero el espacio, la apertura de un Hack Space, que es lo más cercano que tenemos. Un Hack Space, ya les iré comentando qué es, pero es donde puedes ir a compartir conocimiento, ¿no? Está en Lago de Magdalena, este, en Lomas de la Trinidad. Ahí por la red, yo les paso bien la dirección. Y el próximo evento también, que es en un coworking, se llama Victostada, es una plática para gente que está creando su startup. Y este, ya, ya les traía los datos en la siguiente con más fondo. ¿Mande? De eso, del coworking, hablaremos próximamente. De eso vamos a hablar la siguiente semana. Por ahí tendremos, este, dos invitados de los coworking que hay aquí en León actualmente. Entonces, queremos que esa gente nos venga a platicar de su empresa, de su idea de negocio y cómo la están llevando a cabo. Eso es lo que queremos, para que más gente, pues, pueda acudir a esos lugares, ¿no? Que se den a conocer más a fondo. Pepe, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Por la información que nos traes y las perspectivas que nos abres, ¿no? Muchas gracias a todos. Y ahí estamos, cualquier cosa, en contacto por Facebook, las redes sociales, ¿no? Y en Twitter también. En Twitter también, JLRN Forza. Y, este, bueno. Ya no te voy a decir nada. No, ya no. Se me ha olvidado, pero bueno. Cualquier cosa, estamos por las redes sociales, en contacto y por medios de correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, Lago. Bueno, voy a información del día en un momento más.